Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, noches ya, en realidad para todos. Espero que estén pasando la genial. Nos encontramos en la costanera de Asunción y esta vez para algo muy especial porque hoy se inaugura el Paseo de la Guaranía y por supuesto también de la mano de Itaú. Le tenemos a Claudia Bobadilla, ella es gerente de Marketing y Sustentabilidad de Itaú y nos va a comentar acerca de lo que acabamos de vivir en esta gran inauguración. ¿Cómo estás? Bienvenida a Venus Media. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos en esta noche, esta tarde noche vamos a decir, tan especial para nosotros. Ya en San Bernardino teníamos el Paseo de Recuerdo y ahora Asunción tiene su Paseo de la Guaranía habilitando esta hermosa instalación en homenaje a José Asunción Flores, el creador de la Guaranía. Bueno y también con mucha música, agua de por medio, con un artista genial que también se suma a este homenaje a José Asunción Flores. Así mismo, de la mano de nuestro artista ideólogo, loco en poco, vamos a decir, Amberé, pudimos crear esta especie de piano, órgano, que a través del agua pueden sonar y ejecutar realmente diversos tipos de guaranía, especialmente nosotros lo hicimos para que puedan ejecutarse la Guaranía Paraguagupe, una guaranía emblemática escrita por José Asunción Flores, pero aquellos que son músicos, que son expertos, pueden venir realmente a ejecutar la guaranía que deseen porque es un órgano vivencial. Bueno y como decía también, a través de esa especie de juego, que también como a él mismo le sucedía, que en su familia tenía un instrumento y jugando empezó a adentrarse más en la música, entonces es una manera de incentivar también a la gente que se acerque y pueda acercarse mucho más a la música, a nuestra cultura. Así mismo, a través de esta instalación no solo queremos rendir un homenaje a José Asunción Flores, no solo rendir un homenaje a la cultura, sino también una concienciación hacia el cuidado del agua, por eso este instrumento está hecho, realmente suena a través del agua y aquellas personas que vengan a la costanera a disfrutar, a realizar su trote, su caminata, obviamente pueden venir a disfrutar, las personas que no realizan los ejercicios pueden venir a disfrutar, estoy segura que esto se va a convertir en un punto principal de encuentro de la cultura y el turismo. Sintámonos realmente como paraguayos, orgullosos de nuestra cultura, orgullosos de nuestro país. Bueno, y segura también de que será un punto emblemático para aquellos que visiten Paraguay. Sin lugar a dudas, a partir de ahora va a ser un punto turístico donde cualquier persona que venga al extranjero tenemos que traerlo, ¿por qué no al interior? Tenemos que traerlo acá a la costanera que conozcan esta instalación. Y se lleve un pedacito de nuestro país. Por supuesto, así mismo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos y les invitamos a todos a que vengan a disfrutar esta instalación. Esta instalación es una instalación no solamente fotográfica, porque realmente entre la atardecer de la costanera y lo que es la instalación se quitan unas fotos espectaculares, sino una habilitación vivencial, experimental, porque incluye el órgano y un catalejo a través del cual van a poder conocer la casa de José Asunción Flores. Muchísimas gracias. Así que ya saben, invitadísimos a pasar aquí al paseo de la Guaraña en la costanera de Asunción. Ahora sí les dejo con más canciones por Venus. Gracias.